¿Qué es el Gobierno de Canarias? Creo que lo que viene a reflejar un empaquetado que lleva nada más y nada menos que 30 años es la importancia que tiene el sector platanero y la importancia de estos empaquetados en la manipulación de la fruta. Celebrando el 30 aniversario de una cooperativa platanera, la cooperativa Volcán de San Juan, una cooperativa que creo que es modelo, modelo en el sentido de la apuesta que ha hecho por la agricultura ecológica, de la apuesta por una fruta de calidad, una cooperativa que la verdad que en los últimos años ha demostrado un buen hacer y creo que lo principal hoy es felicitar a todos los agricultores pertenecientes a esa cooperativa, a todos los socios de esa cooperativa, porque en definitiva el trabajo de la fruta, de la calidad que están sacando de la apuesta por una agricultura ecológica, por un plátano diferenciado, pues es el trabajo del equipo directivo de la cooperativa, pero el trabajo diario del agricultor en campo y de creer todos en una misma línea de trabajo. ¡Gracias!